Ya no queda nada en pie de las minas de carbón de Rillo, pero el color oscuro de la tierra y lo singular de su paisaje nos trasladan a otros tiempos cuando este municipio del altiplano turolense contaba con cerca de un millar de habitantes que vivían mayoritariamente del negro mineral que extraían de sus galerías. A tan solo tres kilómetros del centro del pueblo, en dirección a Pancrudo, se situaba la explotación minera, que empezó a funcionar a comienzos del siglo XX en la mina San Joaquín. Tras un sonado accidente que se saldó con siete víctimas mortales, la empresa fue pasando de mano en mano hasta su cierre definitivo en 1982. Pero quienes allí trabajaron todavía mantienen vivos sus recuerdos. Lo primero fui a una galería, después subí a una soberguía que estaba el cangelillo y ¿sabes lo que pasaba? Que el hombre cogía así la pala y se le echaban los pies. Yo como era joven cogí ese al pozo, ya, y luego a cargarlo en el pozo cuando llegaba abajo a la galería, cargaba. Así que todo eso. Y luego allí había un señor de fuentes que dice, toma el pico. Diga, pues lo voy a coger. Resulta que se ve que él lo charró y se valía más que fueras tú a picar que yo, porque para picar a la gente joven. Y luego, como se ve que me vieron lo charraría, luego me mandaron al pocillo al pozo maestro. Y allí estuve un par de años, estaría o tres. En los 22 años, solamente pasé miedo una vez. Que resulta que anteriormente, no sé ahí en qué época, hicieron unos registros para saber cómo estaban las capas del carbón, ahí donde está la amasada. Y resulta que hicieron unos registros y luego aquello lo taparon. Y después trabajando, que llevábamos unas galerías, que aquella galería llevaría algo más del kilómetro. Resulta que fuimos a parar a un mino viejo y nos vino una trompa de agua que tuvimos que salir con el agua por aquí, corriendo por galerías como podíamos, en la de esto del Collao. Esa ha sido la que más miedo he pasado en la mina. Algún sustico, sí, de vez en cuando, pero vamos. Actualmente, Rillo apenas alcanza el centenar de habitantes, pero en aquella época llegaron a ser 900 almas las que vivían fundamentalmente de las minas. Unas instalaciones que se vieron completadas con un poblado dotado de viviendas para obreros, iglesia, escuela, talleres, oficinas y hasta un economato. Se abría aquí 900 habitantes a llegar y a ver. Había también en esa otra mina donde el pozo maestro había un barracón que ahí había todos solteros. Había vascos, había estudianos y había de todo, andaluces, de todo había. Que aquí se ha trabajado mucho personal. Hubo aquí en el pueblo una tienda que ahí tenías de todo lo que quisieras pedir. Había cinco bares, bueno, bares y cafés. Una carnicería que mataban chorros de corderos diarios, que se vivía muy bien. Había mucho personal minero, se ganaban buenos jornalicos, eso. Y que todo el personal que tenía que salir a ganar un jornal de todos estos pueblos, pues venían a la mina, que era un remedio muy bueno. Los antiguos mineros de Rillo todavía recuerdan con nostalgia aquella época. Llegabas los domingos y te juntabas con los amigos y que se vivía muy bien. Y había buenas bonidades con todos. Pero San Joaquín, la Compañía, la Mina Amparo, la Mina Victoriano y Amalia II son ya historia. Música Música Gracias por ver el video.